Con las preguntas ya mencionadas quisiera comentarles que a lo largo de los años se han ido mencionando diversos aspectos acerca de la arquitectura, ya sea como arte, como ciencia o simplemente como una técnica. Opino de esta manera por tres razones. En primer lugar, todo arquitecto utiliza su capacidad de creación e innovación al momento de desarrollar un proyecto arquitectónico. Es precisamente estas características lo que le da la arquitectura. ¿Será un arte, será una ciencia o simplemente una técnica? Digna audiencia, tengan ustedes un cordial saludo. Evidentemente estas son las características que debe poseer dicho profesional. La arquitectura consiste básicamente en una técnica, los cuales sirven para la sociedad. Aparte de eso, como recalca Sebi, la arquitectura, la verdadera esencia de la arquitectura, la que la diferencia de la escultura y la pintura es aquella que se diferencia por su espacio interior. El espacio interior es aquel donde el hombre vive y se mueve.